En la cadena SER El Larguero Diago Tepeca Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 23 de diciembre Día en el que ya sabéis que se ha realizado el sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey Con la entrada en el bombo de esos cuatro equipos que van a disputar la Supercopa de España Es decir, Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis Los premios gordos, con un día de retraso, soy poco original diciendo esto Porque yo creo que todo el mundo ha hablado de los premios gordos a la hora de hablar del sorteo de la Copa del Rey Bueno, pues sí, los premios gordos para el cacereño de segunda federación que se va a medir al Real Madrid Y el Intercity Alicantino de primera federación que va a recibir al Barcelona Por lo demás, el resto de emparejamientos, Oviedo Atlético de Madrid, Ibiza Islas Pitiusas Betis Lanucía Valencia, Logroñer Real Sociedad, Eldense Athletic, Pontevedra Mallorca, Nastic de Tarragona Osasuna Linares Sevilla, Ceuta Elche, Alavés Valladolid, Levante Getafe, Cartagena Villarreal, Sporting Rayo Vallecano Y Español Celta de Vigo, que será el enfrentamiento entre equipos de primera división Menos mal que no es la eliminatoria anterior, porque diciendo todas las eliminatorias acabamos el programa Fechas de estas eliminatorias de la Copa del Rey, ya sabéis que se siguen haciendo a partido único en casa del rival de menor categoría Y en el caso del Español Celta de Vigo, en casa del Español, que fue la primera bola que salió en el sorteo El 3, 4 y 5 de enero El día de más nos ha dejado dos amistosos Bueno, lo del Real Madrid ha sido más bien amistoso partido, entrenamiento entre el Real Madrid y el Getafe 0-0 En los blancos, por comentar algo, jugó Benzema junto a Hazard y Asensio en el once inicial Y Ceballos fue el encargado de hacer un poco de Luka Modric Ya sabéis que el croata todavía no está en la disciplina blanca, por lo menos al nivel de jugar con el resto de compañeros Y el Betis ha perdido 0-3 en un amistoso frente a Atalanta En Barcelona, poco satisfechos con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la sanción a Robert Lewandowski El TAT no ha atendido el recurso presentado por el conjunto catalán Y ha ratificado, ya sabéis, esa sanción de tres partidos que le impuso en su día el comité de competición Así que el polaco que no va a jugar los próximos tres partidos de liga con el Barcelona Por lo demás, noticia triste la que nos llega desde Bilbao Porque ha fallecido a los 75 años de edad un histórico, Chechu Rojo Histórico no solo del atleta de Bilbao, sino en general de nuestro fútbol Chechu Rojo jugó 17 temporadas en el primer equipo del conjunto bilbaíno Disputó un total de 541 partidos Siendo el segundo jugador con más encuentros en la historia del club Tan solo por detrás de un vito como es Iribar Logró dos títulos de Copa y fue 18 veces internacional con España Posteriormente, ya sabéis que fue entrenador de un montón de equipos Dirigiendo, evidentemente, al Athletic, Zaragoza, Osasuna o Celta de Vigo Así que, evidentemente, desde aquí, todo nuestro cariño a los familiares, amigos A toda la afición rojiblanca del Athletic Descanse en paz, Chechu Rojo En Twitter, mensaje del presidente de la liga, Javier Tebas Directo al presidente del Barcelona Dice, estimado Joan Laporta Te paso los datos de reparto de televisión del Barcelona Comparado con clubes de la Premier League Sois perfectamente competitivos La liga ingresa menos Y vosotros, como los grandes de la Premier Hay que informarse antes de rajar Y pone un cuadro en el que explica más o menos Cómo es el reparto El que más se lleva de todos Comparando Premier y la liga Es el Manchester City Que con un 6% de lo acumulado De ese reparto de la liga Ingresa 176 millones Por detrás aparece el Liverpool También con un 6%, 174,6% Aparece en 2, 4, 6 En séptima posición el Real Madrid Con 166 millones Pero eso sí, llevándose un 10,1% del reparto Y por detrás justo el Barcelona 160,1 millones También con el 10,1% del reparto La verdad es que lo que llama la atención Es que el Atlético de Madrid está por detrás Que es el tercer equipo español En el reparto de cantidades económicas Por el derecho de televisión Aparece por detrás del Crystal Palace Del Wolverhampton Del Brighton Del Newcastle Del Leicester Del West Ham El Atlético de Madrid Con un 8,2% Ingresa 130 millones de euros Hombre, a mí viendo esto Lo preocupante es Lo que cobran el resto de equipos españoles Porque lo que está haciendo la liga Es compensar Con más beneficio Para los grandes Para estar al nivel De otros clubes europeos Como la Premier En detrimento De los otros 17, 16 o 15 equipos De la primera división española Porque lo que da miedo No es comparar Lo que cobra en el Real Madrid Y el Barcelona Lo que da miedo Es comparar Lo que cobran Por detrás del Atlético de Madrid Es decir Los otros 17 equipos De la categoría Que todos ellos Están a años luz Del Crystal Palace O del Wolverhampton Porque las cosas como son El peligro Para el fútbol español No es que venga El Crystal Palace A llevarse Un jugador del Real Madrid O del Barcelona El problema es que El Crystal Palace Venga a llevarse Un jugador Del Atlético Del Sevilla Del Valencia Del Betis Eso sí que están En inferioridad económica A la hora de pelear Con otros grandes clubes No grandes clubes Con otros clubes europeos En concreto Con los de la Premier Es que un equipo Como el Crystal Palace Ingresa 138 millones de euros Por 130 Que ingresa El Atlético de Madrid Creo que la principal Preocupación En cuanto al reparto De televisión No son los grandes Sino el resto En fin Las 11 y 36 minutos Contado todo Nos metemos en materia Venga Gracias Gracias Y hablando de decir cosas Se me ha olvidado decir En la presentación El partido de Euroliga Que hemos tenido En la jornada de hoy Que además teníamos Duelo español Le ha ganado el Valencia Básquet al Barcelona De un punto 8-4 8-3 Así que Victoria para el conjunto Valenciano De ayer ya sabéis Que ganaron tanto Real Madrid Como Vasconia Lo dicho La gran noticia del día Se sorteó 16 sábados De final de la Copa Del Rey Donde había equipos De segunda federación Que estaban buscando rival El Intercity De primera federación Se va a enfrentar Al Barcelona Uno de los premios gordos Yo me imagino Que estarán contentos Pedro Vera ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iago ¿Qué tal? Buenas noches Me imagino que satisfechos ¿No? Bueno Regalazo de Navidad No hace falta esperar A los Reyes Magos ¿No? Para que te llegue Este regalazo Fíjate tú Que en el sorteo Que lo ha seguido El presidente del Intercity Sábado Martí Le he visto nervioso Las imágenes Porque claro Había dos bolas De segunda federación Claro Sale el Betis Sale el Real Madrid Y la primera De primera federación La del Intercity Claro Todo el mundo expectante Ostras Me toca Valencia Me toca el Barça Y como bien dices tú Pues oye Me ha tocado el Barça La ciudad Está contentísima El Intercity también Y sobre todo Haciendo historia Iago Porque hay que decir Que este Intercity Que sepa todo el mundo Que es muy joven Tiene cinco años De edad tan solo Y ha conseguido En esos cinco años Pues cuatro ascensos Porque empezó Desde categorías Muy bajitas Y además Es el primer equipo español En cotizar en bolsa O sea Fíjate tú En esta corta edad De este equipo Y de esta entidad Pues fíjate Donde ha llegado Y el regalazo De enfrentarse al Barça El próximo miércoles Día cuatro Antón Miana ¿Qué tal? Muy buenas Presente de Vega ¿Cómo estás? Muy buenas Qué bonita es la Copa Cómo me molan Este tipo de partidos De eliminatorias Pues la verdad que sí Es lo más bonito del año Ver equipos humildes Que buscan el sueño De pasar rondas Y llegar hasta esta eliminatoria Para que les pueda tocar Un grande del fútbol español Hoy ver en el patio De butacas Eso a dirigentes Del cacereño Celebrar que les tocaba El Real Madrid Es bonito Y la sensación De que la Copa Está muy bien Yago Que a la gente le gusta Le convence Y que esto de jugar En el campo Del equipo De inferior categoría Le da a la competición Un sabor especial Hasta las semifinales Presidente del Intercity Salvador Martí ¿Qué tal? Buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Queríamos a papá O a mamá ¿No? ¿A Real Madrid O al Barcelona? Nos daba igual Sí Los queremos a los dos O sea que Uno en esta ronda Y el otro en la próxima ¿No? Pues lo hemos dicho En petit comité Así que bueno Primero vamos por el Barça Y luego esperamos a Madrid Ahora en serio ¿Qué supone para un club Como el Intercity Un enfrentamiento de Copa Contra un Barcelona? Bueno en nuestro caso Es muy fácil Porque como decía Pedro Hace un momento ¿No? Tenemos cinco años de historia Pues cada año jugamos el partido Más importante de nuestra historia ¿No? Entonces bueno Pues sí Es el partido más importante De nuestra historia Es el que ha generado Una expectación tremenda Y lo estamos viviendo Con una ilusión tremenda O sea estamos muy contentos Muy orgullosos Y con ganas de llevar Pues un equipazo Como el Barcelona A la ciudad de Alicante Que hacía años Que no tenía un partido Así tan bonito ¿No? Eso le iba a preguntar ¿Cómo lo ha vivido la ciudad? Me imagino que también Súper ilusionados Porque además Es de esas eliminatorias Que no va a haber que esperar Una barbaridad Que sea inicios de enero Sí, nada El día cuatro A las nueve de la noche Tenemos el partido O sea que Con muchísimas ganas De que llegue ya el día cuatro ¿Ha afectado Al tema del club Que cotiza en bolsa El tema del enfrentamiento Contra el Barcelona? Pues creo que ha subido Un veintitantos por ciento La bolsa hoy No está mal, ¿no? Y va subiendo momentos Por un cuarenta y cinco por ciento O sea Ha hecho más volumen Que en los últimos tres meses juntos O sea Ha sido Ha sido muy positivo Evidentemente O sea Contentos en lo deportivo Y en lo económico No nos vamos a engañar Estamos muy felices ¿Cómo se gestiona El equipo Teniendo en cuenta Esa situación económica El único club en España Que cotiza en bolsa ¿Por qué se decide eso? ¿Y cómo se gestiona? ¿Qué hay de diferente Con un club normal? Me imagino un montón de cosas Bueno Realmente al final El día a día Es todo exactamente igual La diferencia es la transparencia El club no es tuyo El club es de todos Los accionistas Es de todos Y se gestiona exactamente igual Lo que pasa es que tienes Unas herramientas de financiación Distintas A que si No fueras un club cotizado El resto es todo igual Fundado en 2017 Como venimos insistiendo Cinco años Tan solo de De historia ¿Cómo surge la idea? ¿Y cuál es el secreto? Porque estamos hablando De cuatro ascensos En cinco años Que Que por mucha idea que haya Y mucha proyección No es nada sencillo No, no, no Evidentemente Hace falta hacer el trabajo bien Y también un poco El factor suerte Porque al final En una final Te juegas un ascenso En el último minuto Y la pelota da el palo Y entra y asciendes Y da el palo y sale Y ha fracasado Hemos tenido también Algo de suerte Creo que también Se han hecho las cosas bien Y bueno Se creó el club De una manera diferente Pues con el objetivo De financiarlo De una manera distinta Nos habíamos dado cuenta De que se financiaban Los clubes a través De un mecenas Porque hasta que llegas Al fútbol profesional Los equipos son deficitarios Y queríamos hacerlo De una manera diferente Que fueran muchos accionistas Los que financiaran el club Con ampliaciones de capitales Hasta que sea sostenible Y de manera de que Bueno Si el mecenas inicial Se cansa de poner dinero Se le acaba Pues que no deje El club hipotecado Yo estoy al frente Del primer momento Pero si mañana me voy Pues entrarán Hay dos mil accionistas Que respaldarán el proyecto Y el club tiene que perdurar Por encima de las personas Hay varios inversores En el club Entre ellos está Juanfran Torres ¿Se implica mucho En el día a día del club? Sí, bueno Juanfran lleva La vicepresidencia deportiva Él gestiona Todo el tema deportivo Con Jorge López Un ex jugador del Valencia Sí Y todo el tema deportivo Jorge López Montaña Exactamente Todo el tema deportivo Lo gestiona él Ex jugador del Racing Del Villarreal Del Valencia Del Zaragoza Sí, sí, sí Tengo la suerte De conocerle hace muchos años Cuando todavía Bueno, empezó en el Logroñas O sea, que imagínate Hace tiempo que le conozco Oye, ¿por qué preferís jugar En el Rico Pérez Y no en vuestro campo? Bueno, pues es Nuestra casa es El Antonio Solana Que es un campo humilde Y pequeño Que es más que suficiente Para la afición Tan joven como la nuestra Pero estamos hablando De que Pues una ciudad Tan grande como Alicante Un partido como este Podría llenar 30.000 personas Perfectamente Entonces, bueno Creo que tiene sentido Que este partido No lo disfruten Solamente los pequeños Aficionados que tenemos Del Intercity Sino toda la ciudad De Alicante Entonces, bueno Tenemos unas instalaciones Que están gestionadas Por el Hércules Y no va a haber Ningún problema En que podamos jugar ahí Siempre y cuando La federación Que es lo más importante Nos permita el cambio Del estadio Meana, ¿me dejo algo? No, yo conozco a Salvador Afortunadamente hemos Hablado alguna vez Y recuerdo el día histórico En el parque de la Bolsa De Madrid Cuando salieron a Bolsa Los del Intercity Sí quería preguntarle Si estos momentos Tan importantes Avanzar en Copa Que le toque el Barça Hace que ellos Aceleren procesos Y vean Incluso antes De lo que podían pensar Al Intercity En la Liga En el fútbol profesional Bueno Nosotros que ya venimos Venimos ambiciosos De casa Por lo cual Eso es cierto, sí Entonces nuestro objetivo Es acender este año Y fíjate que lo digo Y estamos en puestos De ascenso ahora mismo Pero no lo hemos O sea Pedro creo que Que nos sigue Prácticamente en el día a día Y sabe que El objetivo siempre ha sido Tener un presupuesto ambicioso Y intentar el ascenso Y este año No iba a ser una excepción No hemos empezado bien Pero todavía tenemos Margen de mejora Y estamos todavía vivos En la Liga Y nuestra ambición Sigue siendo la misma Llegar al fútbol profesional Lo antes posible Si podemos llegar este año A segunda división Lo vamos a intentar Sin lugar a dudas Conoce a Carlos Sí, dígame Sí, Diego No, te iba a decir Que todos los años Le hago la misma entrevista Aquí en Alicante Y todos los años Me dice lo mismo Salvador Vamos a por el ascenso Y este año Ya le advertí Le dije Cuidado que estás muy cerca Allá de fútbol profesional Este año No tiene nada que ver Con los otros años Y me dijo Tú sabes que El proyecto es ascender Vamos a muerte Al ascenso Y si no A la temporada siguiente O sea El objetivo está claro Así es Le preguntaba ¿Conoces a Carlos Ordóñez? El presidente del cacereño No, no lo conozco No tengo la suerte Pues le va a conocer esta noche Carlos Ordóñez ¿Qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas noches Están los dos agraciados En el sorteo de hoy Salvador Martí Presidente del Intercity Contra el Barça Carlos Ordóñez Presidente del cacereño Contra el Real Madrid Carlos ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Pues con una alegría tremenda Tengo a Vamos La ciudad de Cáceres Vamos Inexplicable Vamos Lo que estamos viviendo Ahora mismo En el día de hoy Me imagino Carlos Que entiendes perfectamente Lo que está sintiendo Salvador ¿No? Sí, sí Totalmente Desde aquí le quiero dar También felicitarle Por el equipo que le ha tocado Que la verdad que Sobre todo Nosotros que somos Un club humilde Esto es una lotería Y nos ha tocado El premio gordo Así es Enhorabuena Igualmente Salvador Mil gracias Que vaya todo fenomenal Un abrazo muy fuerte Gracias por haber acordado Acordarlo de nosotros Un abrazo Por favor Si no nos vamos a acordar hoy ¿Cuándo nos vamos a acordar? Hombre Mucha suerte en la eliminatoria Gracias Meana Es uno de los equipos Que más mérito tiene El cacereño Que se ha metido Equipo de segunda federación Y que está metido En estos 16 avos de final Y joder ¿Por qué no decirlo? Pero es una eliminatoria Para disfrutarlo Por todo lo alto Hombre Yo hablaba con el presidente Esta mañana en las rozas Después del sorteo Y no solamente Que vaya al Madrid Que es el Real Madrid Y con eso Ya está todo dicho Sino que el actual Campeón de Europa Va a ir a Cáceres El actual campeón de Europa El vigente campeón de Europa Va a jugar un partido oficial En Extremadura Creo que eso Por una comunidad autónoma Como Extremadura Es muy importante Y además Lo tenían claro Yago El presidente Y la gente Que ha viajado de Cáceres Se han levantado En el patio de butacas Con educación Pero se han dado la mano Cuando ha salido La bola del cacereño El delantero Que ha sido El que ha sacado La bola del cacereño Es muy del Madrid Y cuando ha escuchado La bola del Madrid Ha sonreído En el Arriba Donde estaba En el escenario Del Salón Luis Aragonés Yo creo que El Madrid Era el premio Que quería el cacereño Era la primera opción Y no me quiero imaginar Cómo tiene que Estar el teléfono Del presidente Y lo que va a ser De aquí al próximo Día 3 de enero Lo primero Así se ha celebrado En Cáceres Por favor Voy a prepararme Y a partir de ese momento Presidente La locura Totalmente Totalmente Una locura Que bueno No podéis ni imaginar Tengo los dos teléfonos Que tendré unos 400 Whatsapp Sin contestar 200 llamadas perdidas Mensaje Bueno yo no sé Me ha pedido Yo creo Hasta el perro De cualquier Del vecino Me ha pedido Ya una entrada Eso te iba a decir Entre felicitaciones Y petición de entradas Que estará Casi más peticiones De entradas ¿No? Uf Madre mía No sé Vamos Nos hace falta Cuatro príncipes Felipe Para las entradas Que tenemos De las peticiones Sí Pero no va a haber Para todos No me parece a mí Bueno vamos a intentar Vamos a intentar Mañana tengo una reunión A las ocho y media Con una empresa Que se dedica A montar gradas Supletorias Y vamos a intentar Cubrir hasta el último rincón Ah vale vale O sea que tenéis La intención De ampliarlo De forma momentánea Para el partido Para que vaya Cuanto más gente Queremos Que sea un día grande Para Cáceres Y para todo Extremadura Y no quiero dejar Ni un aficionado Del club Deportivo Cacereño Sin poder entrar Y ningún extremeño Sin poder entrar A disfrutar De este De este gordo Que nos ha tocado Que bueno Que ya hacía Muchísimos años Que no pasaba Al Real Madrid Por Extremadura Y bueno Por aquí Por el príncipe De Felipe No ha pasado nada Nunca Y evidentemente Es un día Enorme Para toda la ciudad De Cáceres Presidenta A lo mejor La gente no se hace La idea De la dimensión Que un equipo Como el Cacereño Se enfrente A un equipo Como el Real Madrid ¿Qué supone Para el club? Pues para el club Es algo histórico Es un orgullo Recibir A todo un campeón De Europa A unos jugadores Que son de los Mejores jugadores Del mundo Y imagínate Yo ya me pongo En la situación De un niño Que vea A su ídolo Aquí En su estadio En su ciudad Es algo Que yo creo Que no se puede Contar con palabras Algo muy grande Muy grande Lo que hemos hecho Hace unos meses De hecho Comentabais La falta de apoyo De la ciudad No sé ¿Pensáis que esto Puede ser Un buen momento Para prolongarlo En el tiempo Y que lleguen Más apoyos? Sí Sobre todo Yo creo Para esos Incrédulos El cacereño Viene de pasar Unos años Bastante complicados Y bueno Poco a poco Hemos ido A base De mucho trabajo Intentando Corregir Todos los errores Saneando el club Poniendo Y adentrando El estadio Y poco a poco Se ha ido Al final Uniendo a este proyecto Los cacereños Pero yo creo Que este va a ser El impulso Definitivo Para que Los cacereños Vean ya El trabajo Que hay detrás Al final Ha tenido su recompensa Y bueno Pues Que se unan A este proyecto Y a este club Que estamos Pasito a pasito No vamos Todo lo deprisa Que queríamos Pero lo que sí Que estamos dando Son pasos firmes Me han contado Presidente Que el partido Contra Real Madrid Se va a preparar En Nepal ¿Cómo es eso? Bueno sí Teníamos ya Un acuerdo Con la fundación Lumbini Garden Que bueno Para jugar Dos partidos En Nepal Uno en Kambandú Y otro en Pokhara Con la selección Absoluta De Nepal Y bueno Ya estaba Todo Está todo organizado Evidentemente Esto no Nosotros no lo esperábamos Evidentemente Claro que lo hubiéramos Ablazado Pero ya después De toda la organización De todo el gasto Que ha supuesto Todo esto Ya no podemos Echarnos atrás Y bueno Pues vamos a hacer Una pequeña Pretemporada Vamos a cambiar El campo De entrenamiento Por allí Por Nepal Esperemos que todo Se nos dé bien Y también Disfrutemos Que también Aquello va a ser Una experiencia Muy bonita Para todo El club Y para todos Los cacereños Mi Ana ¿Me dejo algo? No Sencillamente La frase Que nos ha dicho Esta mañana Estaba a su lado Emilio Butragueño Una relación Muy cordial Entre Butragueño Y el presidente Del cacereño Pero presidente Nos decía usted Que todo muy bien Pero que con el cuchillo Entre los dientes Y a ver si pasa En la eliminatoria Hombre Sí, por supuesto Yo Desde aquí le digo Que no se relajen Que vamos a ir a por todas La esperanza Al último que se pierde Y aquí el trabajo Vamos No se condiciona Vamos a ir hasta el final Y vamos a salir a muerte Eso lo tenemos más claro Igual que hemos salido Contra el Córdoba Igual que hemos salido Contra el Girona Y además Presidente Pues si alguien no lo sabe Que hay a lo mejor Equipos extremeños Que tienen más historia O que han llegado más alto Pero el decano Del fútbol extremeño Es el cacereño 103 años de historia Así es Es el decano de Extremadura Y bueno Como he dicho antes Ha pasado por muchos altibajos Pero creo que ahora mismo Estamos en el momento Más alto de su historia Y bueno Pues hay que vivir estos momentos Hay que disfrutar estos momentos Y como dice el otro ¿Por qué no? ¿Qué le va a pedir a Papá Noel A los Reyes Magos? Porque superar esto Es complicado Hombre Yo a la lotería He jugado A la lotería de Navidad Pero el gordo Le pedí El que me ha tocado O sea que A los Reyes Ya sabe lo que le voy a pedir Se lo voy a pedir Unos días antes Pero se lo voy a pedir Bien, bien Veremos Veremos si se cumple o no La carta Yo la estoy rellenando Esta noche Vale, vale Presidente Carlos Ordóñez Que vaya todo fenomenal Enhorabuena Y a disfrutarlo mucho Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Feliz de fiesta para todos Igualmente Mi Ana Estos son los dos Digamos Las dos alegrías Del fútbol modesto En enfrentarse con el Real Madrid Y Barcelona Pero hay enfrentamientos Interesantes en el resto De eliminatorias Sí, sí Es verdad que Esto genera un poco de polémica Pero el premio gordo Siempre es el Madrid Los que suben Quieren el Madrid Hoy los tres que han subido Han dicho que querían el Madrid Luego te toca el Barça Que está muy bien Evidentemente Un histórico del fútbol mundial Con Xavi Con Lewandowski Pues el segundo premio Se ha llevado para Alicante Pero luego hay mucho Mucho de alegría Por ejemplo En Ibiza El Ibiza y Respitiusas Ha celebrado por todo lo alto Que le tocaba el Betis Aparte la primera bola Del sorteo Yo he visto muy contentos De los dirigentes De Logroñés Por recibir en su estadio A la Real Sociedad Que decir de la gente de Elda Que va a alucinar El día de Reyes Cuando aparezca el Athletic Club Con todas sus Copas del Rey A pasear Y a intentar Pelear la eliminatoria De Copa del Rey Y luego Un premio Para un equipo Que está en segunda Que afortunadamente Ya ha salido Del pozo De la segunda B La tercera Como es el Real Oviedo Pero hay locura En Asturias Porque el Atlético Del Cholo Simeone Va a jugar El día 4 de Enero A las 8 de la tarde En el Carlos Tartier Ante el equipo De Álvaro Cervera Y Sporting Rayo Sporting Rayo Buen partido Veremos si es el debut De RDT Que yo creo que ya en enero Ya puede jugar al fútbol Con el Rayo Yo creo que a partir Del 1 de Enero Ya puede jugar Pues este se lo han puesto El 3 a las 9 de la noche Pues ya sabes Que va a debutar ahí Que mejor que el templo Para debutar Y luego es que ha habido mucho Porque la alegría De Linares Por medirse al Sevilla La sensación de que Por mucho que de primeras Te dé un poco de pena Que no sean Madrid, Barça, Atlético Pues luego los equipos Se sientan Hacen Números Y por ejemplo Pues a la gente de Tarragona Verá os asuna en directo Le va a encantar O Pontevedra Una ciudad tan futbolera Y con tantos oyentes de la SER Recibir al Mallorca Pues no deja de ser un premio Después de haber conseguido Llegar a esta terminatoria Mi Ana Te espero el día 25 por la noche En el especial Gazapos Bueno, de verdad ¿Me convocas en serio? Sí, te convoco Me hace mucha ilusión Que me renueves Así que cuenta conmigo El 25 firme Para los Gazapos de la SER Feliz Navidad Mi Ana Un abrazo Feliz Navidad Yago Muchísimas gracias 11 y 56 Seguimos Gracias 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 La noticia triste del día Nos llega desde Bilbao Y hemos conocido El fallecimiento De Chechu Rojo Un histórico De nuestra liga Fundamentalmente Del Athletic Muchísimos años El segundo jugador Con más partidos En el conjunto rojo y blanco Y va Martín ¿Qué tal? Muy buenas Yago ¿Cómo estás? Muy buenas noches Pues una auténtica institución Del conjunto rojo y blanco Una leyenda Dicen muchas veces Que los datos Que son datos Que no dicen nada Yo creo que en el caso De Chechu Rojo Dicen Y mucho Lo apuntabas El segundo futbolista Con más partidos En la historia Del Athletic 514 O en el Zaragoza Partidos Consiguió títulos Internacional Yo creo un referente Polvorilla le llamaban Los compañeros ¿No? Fíjate Hace nada Unos años En un homenaje Que hizo Radio Viral de la Cadena Sera A Koldo Aguirre ¿Qué? Igual es por falta de conocimiento ¿No? Pues este Está en el ranking El número 7 No por datos Sino por carácter Por buen jugador Pero vamos Que está en el top 10 Incluso en el top 5 de este club que tiene 125 años de historia, Diego, pues estar seguro de que sí. Rafa, a ti te entrenó, ¿no? Dos etapas, además. Yo tuve mucha suerte, tuve mucha suerte de tenerle a Chechu cuando él se retiró nos cogió a nosotros de infantiles, me acuerdo, en el segundo año infantil y fui subiendo con él de la mano hasta el primer equipo, o sea que para mí ha sido pues como un haita futbolístico, ¿no? Yo creo que Chechu ha sido la persona más influyente en cómo he sido yo, cómo he jugado al fútbol cómo me he comportado y en todo, ¿no? Para mí hoy es un día muy muy difícil la verdad, porque era un hombre cariñosísimo, cariñosísimo a pesar que, es verdad, le llamaban por gorilla y nos encantaba cuando nos contaba anécdotas de cuando jugaba, porque bueno, seguramente Pachi contará alguna más pero luego fuera del campo era un tío encantado, era muy especial era muy coqueto con un humor que cuando lo cogías tenía muy irónico y yo le tuve pues muchos años, pues igual cinco o seis años seguidos entrenándome y bueno y como decía Ñigo es un top es un top cinco de la historia del atleti sin ninguna duda Pachi Buenas noches, bueno pues yo lo he tenido como casi como compañero de mi primer año que subo ese era el último de Chichurrojo cuando ganamos la liga luego le tuve de entrenador en el atleti y luego me llevo él al Celta ¿Qué voy a decir de Chichurro? con su familia yo además tengo la gran suerte de ir a cien metros de su casa nos hemos encontrado antes de caer muy malito nos encontramos muchísimas tardes paseando por aquí por nuestro barrio y teníamos charlas inolvidables y para mí ha sido la pérdida de uno de los seres más queridos que yo he hecho en el mundo del fútbol y cuando mando la noticia me he quedado a lado la verdad sabía que estaba muy malito porque a su mujer le había encontrado hace muy poquito paseando a los perros nos hemos encontrado y siempre le preguntaba por el míster y bueno y yo cuando dicen el top 5 yo creo que en el atleti hemos jugado a muchos futbolistas pero yo creo que la única persona que se le puede comparar a Chichur es al Chopo para mí no hay más o sea los demás hemos sido jugadores que no le hemos llegado que no le hemos llegado ni de lejos o sea en el atleti ha habido dos personas para mí top han sido José Ángel Ibar Chopo y Chichurrojo para mí está daño el club de los demás o sea cuando hablan de no sé el barcelonismo que quita la no sé o por una estatua a Johan Kulí o a Kubala o el madridismo a Di Stefano a Gento pues para nosotros Chichurrojo es uno de esos Inigo se espera que haga algo grande y bonito el atleti ¿no? Sí hombre seguro el atleti además muy detallista con estos asuntos funciona muy bien estas cosas sí lo hace muy bien y es que ha tocado mucho la fibra porque es verdad es que hablaba Pachi Salinas ahora de Iribar es que en ese top 5 puedes meter igual a Fidel Uriarte a Chichurrojo y luego pues no sé igual a Zarra es que no lo sé es que no hay más bueno sí hay más hay muchos más pero de ese calibre de esa trayectoria de esa forma de jugar a fútbol yo no tengo para olvidar ya te digo yo le vi unos añitos jugar el homenaje de su despedida era el 82 era el Mundial de España y jugaba la selección inglesa en Bilbao yo vi aquel partido del atleti contra la selección inglesa en San Amés partido homenaje a Chichurrojo e incluso creo que recordar bueno creo no se encaró con Kevin Keegan una de las estrellas hasta el último momento es que era el carácter que tenía este hombre en el campo y luego es verdad que fuera era una pasada era un tipo súper divertido súper alegre ya te digo en aquel homenaje de Acordo Aguirre ya estaba malito y sin embargo vino para estar en el homenaje que hicimos en San Amés a Acordo Aguirre en Radio Bilbao y me vino y me saludó me reconoció o sea perfectamente pero ya estaba ya estaba tocadito el hombre pero fíjate Iñigo fíjate que cosa más curiosa cuando fue el homenaje de Chechu contra la selección inglesa salieron dos filas de niños al campo y yo estaba en esa fila de niños ah sí fíjate yo era yo era levin yo tenía 12 años y yo salí en ese homenaje estaba yo ahí fíjate tú y luego al año siguiente o dos años después fue cuando me cogió a mí siempre me acuerdo de ese partido fíjate que curioso fíjate que cosa y sabéis una cosa más yo creo que los que la gente que no tiene la suerte de conocer a Chechu Chechu de de fuera tenía una no sé era el aspecto de un tío claro era guapo era elegante era lo tenía todo era un pincho era un pincho claro era un pinchito claro los que no le conocen tenía forma como vamos a ponerle chuleta de arrogante ¿no? y no sé si habéis leído la página que ha escrito Cañizares en su libro que ha sido hace muy poquito los sabíamos los amigos de hace 30 años pero jamás dijimos nada porque al final las personas son grandes por hechos ¿no? porque digamos ahora como ha fallecido era un tío puta no, no este era un tío de puta madre no en el treno a juego que eso ha sido único sino fuera Cañizares tuvo un problema nada más llegar al centro lo ha contado él en su libro por eso lo voy a contar yo ahora en el que le faltan 18.000 euros de aquellas del año 92-93 estamos hablando de 3 millones para los que somos ya veteranos 3 millones de personas en aquel momento hace 30 años era una auténtica barbaridad y Techo Rojo sacó un talón se lo extendió se lo dio y le dijo arregla tu problema con tu familia y mañana venga a entrenar con ilusión eso lo hizo eso lo hizo una persona humana el entrenador de un jugador que acaba de fichar le da 18.000 euros de hace 30 años y le dice arregla tu problema pero ven contento a entrenar y lo acaba de escribir de la Cañizares en un libro que ha publicado y por eso lo cuento aquí y ahora eso es ser una persona grande o sea cuando hablamos de un grande también engloba lo que es la humanidad de una persona y el míster aparte de futbolísticamente que yo creo que todos nos hemos querido parecer a él esto es también una persona grande cuando una persona es capaz de conocer a un futbolista hace ya dos meses y tiene este detalle con él es que Rafa yo creo de las cosas importantes cuando uno evidentemente hablamos y estamos destacando porque es una figura importante dentro del mundo del deporte en concreto en el en el Athletic pero cuando hablan muy bien y todo el mundo de una persona es por algo algo ha tenido que hacer muy bueno en su vida para que se recuerde así ¿no? Sí además yo estoy de acuerdo con lo que dice Pachi el que no le conocía igual tenía otra imagen de él pero yo de verdad era muy cariñoso era tenía una facilidad tremenda para inculcarnos lo que él había vivido en esos 18 años de profesional en el Athletic y para nosotros que teníamos pues yo creo que yo tenía 14-15 años cuando empezamos con él o sea fue de una de una sapiencia de 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 estar orgullosos que teníamos aquí churrojo ¿no? Sí y me acuerdo además de jugaba las pachangas con nosotros nos volvía loco él tenía yo creo que 37-38 años cuando se retiró y claro nosotros teníamos 14-15 pero nosotros bueno ya ya teníamos un poquito de cuerpo y tal era un espectáculo y él la forma de tratarnos cuántas veces nos habrá llevado en su coche a Bilbao a nuestra casa porque a algunos en algún momento igual no podíamos es que era una vez de verdad es que Checho ha sido un tío entrañable pero muy 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 entrañable de verdad mucho pregunta que os traslado a los tres empiezo por ti Pachi si te tuvieses que dar con un momento con una situación con una charla con no lo sé con que al margen de lo que has contado de la anécdota de Canizares ¿con qué momento te quedarías de Checho? mira los que somos mayores nos contaremos nosotros no lo sé hubo un partido hace muchos años año 81 por ahí hubo una huelga en la que los jugadores de previsión se plantaron yo no me acuerdo muy bien por qué y tuvimos que viajar con juveniles y nosotros viajamos los juveniles a jugar ese partido yo era juvenil y viajamos ese partido y vi a Checho Rojo primer equipo todos en Barzán en un hotel y los juveniles en otro esperando si el equipo jugaba o no jugaba y ves a Checho Rojo que se planta delante del presidente yo con 17 años ver a Checho Rojo plantarse delante del presidente y decirle dos cosas fue como decir hostia no me lo puedo creer tierra trágame era como hostia ¿este tío quién es? o sea me pareció como buah al presidente este tío se lo ha enfrentado pero hostia ¿este qué es macho? o sea nos quedamos todos jugando uff nuestro ídolo este es nuestro héroe o sea con una educación pero decirle como sal de aquí que no te vas a pensar lo tenemos que hacer y te diremos lo que vamos a hacer ya lo deciremos luego como decís como decís ostras siendo un crío vemos aquello yo me quedé a comer porque a mí me llevó al Celta me llamó me dijo te quiero un equipo apostó por mí cuando yo dejaba al Atleti bueno qué te voy a decir si tengo tantas charlas con él jugué una final de Copa del Rey con el Celta en Madrid contra el Zaragoza tengo tantas charlas con él y tantos momentos y sabes con qué me voy a quedar con los últimos paseos que he dado con él hace un año que nos encontramos aquí cerca de yo te digo que vivimos muy cerquita y nos encontramos con él y cuando iba con su mujer paseando y nos encontramos y charlamos con esos momentos me voy a quedar porque son los últimos momentos que tengo de recuerdo de él y son los que me quiero quedar sé que nos tenemos un cariño los dos muy especial y para mí se ha ido hoy un tío para mí como dice Rafa entrañable ¿Rafa? bueno yo lo que más me lo recuerdo de Chechu son los abrazos sobre todo a los jugadores que tenían menos oportunidades de jugar y me acuerdo de verle en el campo rodeándole con el brazo al típico chico es igual que fuéramos infantiles juveniles y el batleti incluso el primer equipo que también fue entrenador mío el primer equipo con qué con qué cariño con qué tranquilidad les daba era optimismo puro o sea Chechu era siempre siempre veía una puerta abierta aunque perdiéramos partidos él siempre estaba estamos ahí chavales venga va tal tal yo no he visto una cosa igual de verdad y me quedo con eso de Chechu ¿Iñigo? pues mira yo repasando un poquitín antes algunos datos recordaba Pachi la final de la copa con el Celta si un entrenador del Real Zaragoza o sea ya no voy ni a la época del Atletic en la última jornada de liga tenían opciones de ganar la liga el Real Zaragoza fíjate el Real Zaragoza y cómo está pues salieron al campo con opciones reales o sea matemáticas de ganar la liga y si me quedo con una canción que me ha venido a la mente hace un minutito la liga del deporte ¿no? el 2000 no te puedo decir posiblemente no recuerdo pero con una canción que yo canto muy mal pero decía algo así como arriba 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 Chechu ese balón que Sarabia lo prepara llega Dani mete gol y luego cambiaba lo de Sarabia por otro y lo de Dani por otro pero el que ponía el balón siempre era Chechu rojo eso se mantenía sí señor en fin pues nos ha dicho adiós hoy a los 75 años de edad un histórico de nuestro fútbol un histórico fundamentalmente del Athletic Chechu rojo así que evidentemente desde aquí todo nuestro cariño y todo nuestro amor a la familia a los amigos y a toda la familia rojiblanca Íñigo Rafa Pachi mil gracias a los tres por habernos contado un poquito más de Chechu un segundo deciros sí claro me ha llamado os acordáis de Vicente el gran capitán del Z que sí sí claro bueno pues me ha llamado hace como media hora y y como un niño llorando como un niño llorando me ha dejado sin palabras porque me ha llamado destrozado y le he dicho bueno es mi gran amigo del alma también y le he dicho neveras que nosotros llamamos neveras digo neveras y me ha llamado durante 10 minutos llorando como un niño me dice con lo que me hubiera gustado decirle no se lo he dicho digo pero eso va en el corazón Vicenteño y decirles pues eso que la gente del Celta también no sabe entender la tesis sino por lo menos lo que he vivido en Celta tengo cantidad de gente de aquella generación que me ha llamado para darle el pésame a su familia a su mujer y que en vivo el recuerdo que tienen de Chechu es brutal pues sí hacemos extensible evidentemente a todos los aficionados y todos los jugadores que han tenido y que han compartido vestuario con Chechu Rojo lo dicho Íñigo Rafa Pachi abrazo a los tres gracias Iván un abrazo hasta mañana hasta mañana Lago las 12 y 15 minutos seguimos el hecho de que como se muere 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 Gracias. 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 Se ha cargado a todos en las redes sociales. O sea, que sí, la que tuvo que montarse ahí dentro fue gorda, ¿no? Desame no le quería, eso es una evidencia. Todos lo sabíamos y sí, creemos que va a estar bien, pero lleva un año desde la lesión que tuvo en Glasgow ha sido un Viacrucis para Karim Benzema, balón de oro, que se lo ha ganado a pulso en el campo, pero que este año por un motivo o por otro todavía no le hemos visto a su nivel. Gracias, Arraez. Abrazo hasta mañana. Venga, chao, hasta mañana. Un abrazo. Ha jugado también amistoso el Betis. No le ha ido bien. De hecho, ha perdido 0-3 contra la Atalanta. Julio Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago. Muy buenas. No está bien el Betis hoy, ¿eh? Bueno, derrotada del Betis 0-3 ante la Atalanta en este último amistoso de este peculiar parón por el Mundial. Yo creo que es un resultado algo engañoso, pero justo a la vez. Engañoso porque el Betis ha tenido el dominio en gran parte del partido. Incluso ha tenido ocasiones claras para marcar algún gol. Y justo porque si las que tiene no las mete, si encima regalas en defensa, pues es lógico que se dé un resultado como este ante un equipo como el de Gasperini. Hacía algunas adenotas del partido, así que este cuento. Manuel Pellegrini le ha dado 45 minutos a Willem Carballo y Zabalí, que se meten ya en la dinámica del equipo tras su participación en el Mundial. No ha podido contar hoy con Visto Ruiz ni con Canales, ambos con molestias, aunque el canto confirmó en los micrófonos de Redo Sevilla el pasado miércoles que estará en el partido de liga ante la Atleti el próximo día 29. Pero la novedad más importante del encuentro ha sido la reaparición de Víctor Camaraza once meses después, el 21 de enero de este año, que casi acaba un partido del Betis incongruente al español. Esos fueron los últimos minutos de un jugador que actualmente hay que decir que no está inscrito, pero que seguramente la harán ficha en este mercado invernal. Dieciocho mil quinientos espectadores en la grada de un Benito Bellamarín, que ya el próximo día que abra su puerta para un partido será en el retorno de la competición ante el Athletic Club de Bilbao. Sí, señor, contra el Athletic será el retorno a la competición del conjunto bético. Gracias, Julio. Abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Feliz Navidad. Igualmente, cruzamos de acera del Betis al Sevilla. Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches. He convocado José María del Nido y una rueda de prensa antes de esa Junta General de Accionistas del Sevilla el día 29 de diciembre. Y, joder, ¿cómo estaba el nido en su salsa? Ahí le ha pegado a todo y a todos. Sí, estaba como un auténtico volcán en erupción. La verdad es que se ve más cerca que nunca de la presidencia del Sevilla. Esto no quiere decir que vaya a ser presidente el próximo día 29. Tiene más acciones que nunca. Y cree que es el momento de apretar por la situación del equipo. La verdad es que el fondo de la rueda de prensa de hoy es que hay una decisión judicial que no le viene bien porque el grupo de Castro tiene la posibilidad de no permitirle votar en contra del Consejo de Administración. Está todo muy enredado, pero este es el resumen. Y con su abogado, José Manuel García, aquí les ha querido explicar que sí, que cree que tiene la posibilidad de votar. Y más o menos esto se va a enredar en tema judicial porque si no lo dejan votar es muy probable que impugne la Junta General de Accionistas el próximo día 29, pero también es muy difícil que salga presidente en ella, pero lo ve más cerca que nunca. De paso, de paso, aprovechado para analizar la situación, dirigir el punto de mira hacia Pepe Castro que dice que se ha enriquecido vendiendo acciones de los sevillistas, algo menos a su hijo, pero también lo ha tocado, dice que va a echar a mucha gente del club. En fin, ese es el resumen de cómo está del nido y de lo que piensa del nido, aparte del enredado tema judicial. Eso es mentira. Mentira es mentira. Por si alguien no lo ha escuchado. Que yo tenga que desmentir a don José Castro que es el tipo más mentiroso del mundo cuando hablamos de los americanos, manda bemones. Y el resto, que no se lo digo hoy y me lo guardo con todo el dolor de mi corazón, me acojo al refrenero popular. Entre padres, hijos y hermanos, no metas la mano. No existe ninguna posibilidad ni ningún obstáculo que pueda impedir que el mayor accionista de la sociedad acceda a dirigir el Sevilla Fútbol Club. Es que yo no me caso con nadie a la hora de gestionar. El que vale bien y el que no, a coger el finiquito y la liquidación de sus haberes al final del pasillo, que van a salir gente por docenas. Estoy hecho un bicho deseando comerme a alguien y con fuerza para comérmelo. Si es de cuatro en cuatro, mejor. Ese medio centro que le hace falta al Sevilla, ahí me cago en la leche que me amoso yo tuviera, ahí me comía a los negros vivos. Y vayamos a entender la expresión como racista que lo he dicho como una fotografía, ¿no? En fin, del nido en estado puro. Manolo, lo que va a ver el lío el día 29, no sé qué va a pasar, pero va a haber lío asegurado. Sí, va a haber un lío importante, pero sobre todo va a haber una partida judicial muy importante que va a seguir. Lo normal, ¿eh? Lo normal es que siga esa partida judicial. Manolo, el problema es que no sé qué va a pasar el día 29, pero suceda lo que suceda, me parece que va a haber demandas, va a haber temas judiciales que van a quedar en stand-by, que dependiendo de lo que suceda ahí se dará validez o no validez a lo que pase el día 19. Sí, 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 sí. Es lo que va a pasar, pero están muchos más enredados. Se necesita un máster para explicar todo esto. Hay un pacto entre ellos mismos, un pacto que unos dicen que han roto, que los otros también dicen que han roto, uno dice que unas acciones valen, que las otras no valen. También se va a impugnar seguramente la Junta o no, ya veremos. Del Nido dice que tiene más acciones, pero no van a dejar votar una serie de acciones por el derecho de las minorías. Es un auténtico lío, especialmente para el que no sea de Sevilla, que no lo tiene fresquito. El caso es que esto va a seguir durante algún tiempo más, que Del Nido dice que se ve muy cerca, pero el enemigo de Del Nido no habla tanto, pero también tiene su peligro, porque hasta el momento, con todo lo que ha hablado Del Nido en los últimos años, no ha sido capaz de batirlo. Hasta el punto es tan extraño el tema que el hijo mayor de José María Del Nido se ha aliado con el enemigo de su padre. Es acojonante, sí, sí. Es de película, vamos. Esto es de documental de Netflix. ¿Tenéis algo que hacer el día 29 por ahí por Sevilla, Manolo? Yo tenía muchísimas cosas que hacer, pero finalmente voy a ir a la Junta, claro. Vale, vale. Podría ser cosas que, si te las enumeron las ponen por delante de la Junta de Accionistas, pero la obligación es la obligación, ¿no? Agradeceselo a Castro, a Del Nido y compañía. Un abrazo, feliz Navidad. Un abrazo, felicidades, hasta luego. 12 y 25, seguimos. Gracias. 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 Igual tocaba, ¿no? En fechas como estas poner un villancico, pero es que es complicado superar esta sintonía para el último Sanedrín ilustrado de este 2022. Ramón Besa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pregunta de rigor, obligada y tradicional ya. ¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón? Bien, más relax después del Mundial, ahora inventario de... Como lo más difícil de estos días son las papelas, ¿no? Quien trabaja, quien no trabaja, quien está, quien libra, quien va, quien viene, quien abre, quien cierra, todas esas cosas que a veces se preguntan, ¿es un día y ocurren esas cosas? Pues ocurren y eso te lleva a muy mal traer porque nunca sabes... O sea, y estar pendientes qué temas, ojo que puede pasar esto, ojo que el otro está en donde no sé qué, o sea, es una historia hasta cierto punto divertida, pero también que provoca una cierta tensión, porque tienes que tener muy claro cuando te pilla o no te pilla. Cierto estrés. ¿Y tú, Manuel? Sí. Bien, con resaca todavía de la Copa del Mundo, de la final del domingo, y escapándome o intentando esquivar celebraciones navideñas, ¿no? Por todas partes. Ya estoy en Galicia, y aquí también es un poco más complicado porque la ciudad es más pequeña, pero bien, muy tranquila, la verdad. Ayer fue el sorteo tradicional de Navidad, la lotería. Ramón, ¿tú sueles jugar mucho? ¿Te gusta o pasas un poco? No, yo juego poco. No mucho, pero es que yo puedo presumir de que en mi casa, en Peracita, tocó la lotería. Ah, ¿sí? 42.435. Ah, real. Cuando tocó en Vic, en un bar que se llamaba El Mexicá. Sí. Estoy hablando año 73, 74, creo que era. Ha llovido. Y, bueno, pues mi madre, pues no sé, pasó un señor allí a vender lotería, compró cuatro papeletas, y somos tres hermanos, y puso uno para cada hermano y el otro para la familia. O sea, que yo sí que puedo decir de que esto existe y que una vez me tocó, por lo tanto, creo que difícilmente me va a volver a tocar otra vez. Bueno, nunca se sabe. Recuerdo perfectamente el número, 42.435. Como para olvidarse. ¿Y tú, Manuel, juegas o nada de nada? No, nada, nada. ¿Pero cero? Sí, cero. ¿Pero ni por el no vaya a ser que le toque a estos cabrones y a mí no? No, tampoco. De esa me rendí hace unos años. Antes sí, en el diario Pontevera siempre, que claro, estuve 15 años ahí y los primeros cinco que no estuve dije, oye, déjame pillar, a ver si ahora les va a tocar. Por si acaso. Pero ya poco a poco me he ido abandonando, ni tampoco de la SER, ni nada, nada. No tengo ningún... Llevo varios años sin absolutamente nada que jugar. Yo cada vez menos, he ido de más a menos y este año he cogido un poquito aquí de la radio alguno que intercambias con algún amigo y poco más. Es de los años que menos, por lo menos podemos decir que este año la SER nos ha tocado la terminación, así que recuperamos lo jugado. Que ni tan mal, ¿eh? Así que... No, bueno. No, no. Está bien. Por ir completando lo que ha pasado esta semana, cerrar el tema del... o el final de la semana anterior, el tema del Mundial, a mí me ha llamado mucho la atención y me ha sorprendido mucho, Ramón Manuel, el tema de las celebraciones en Argentina, el nivel de locura. Yo entiendo la pasión, pero hasta cierto límite. A mí hay cosas que se me escapan, ¿eh? de lo que hemos visto durante todas estas celebraciones. Poco me ha parecido. Por lo menos pocas desgracias me han parecido, porque... Poco ha pasado por lo que podía haber pasado. Sí, joder, fíjate lo que hubo ahí en el recibimiento de estos tíos que se los han tenido que llevar en helicóptero. O sea, no cambió en alfiler, pero en media ciudad. Me ha parecido que sí, que luego recopilas todos los vídeos de las locuras que ha habido en todo el país y te parece una salvajada, pero para la cantidad de gente que había en la calle, para la cantidad de exaltados que estaban por ahí mezclados con la gente que lo celebraba más o menos pacíficamente y sobre todo para la cantidad de tensión acumulada que tiene Argentina con la Copa del Mundo, la relación que tiene con el fútbol. El hecho de que ya en el primer partido parecía que se acababa el mundo y que después del primer partido haya ocurrido lo que ha ocurrido, pues efectivamente hay que lamentar cualquier tipo de gamberrismo, algarada, salvajada y fallecimiento que no le ha habido alguno, pero con tantos millones de personas en la calle aún me parece un éxito. Hablar de cuatro millones de personas en Buenos Aires. Cuatro millones de personas reunidas en una ciudad. Creo que era, leí en el periódico, que el 10% de la población en Argentina. O sea, fíjate lo que... Bueno, pues en fin, cuando salen cuatro millones de personas a la calle entre esos cuatro millones hay mucho desgraciado suelto. pero por pura estadística lo que hemos comprobado es que no eran tantos como se creía. Pero vamos, hablo de Argentina, hablo de cualquier país. En cualquier país sacas cuatro millones de personas a la calle y siempre va a haber un porcentaje de delincuentes o potenciales delincuentes. Tal cual. y que al final pues bueno, pues sí, hay escenas bastante reprochables. La del autobús es terrible, los dos que saltan y uno cae dentro y el otro cae detrás y que puede haber caído de cualquier manera de haberse matado. Vamos. Sí, 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 pero bueno, es llevarlo al... llevarlo al límite y cuando una pasión se desborda de esa manera se lleva al límite y se hacen ese tipo de cosas. Sobre todo también, Ramón, de la irracionalidad de muchas veces de esa gente que ves que incluso además lo dice orgulloso de he hipotecado mi casa para poder ir a ver un partido del Mundial, he vendido el coche, he pedido un crédito, estando como está el país y la situación en la que está mucha de esta gente, quiero decir, ponen por delante el poder ir a vivir una final por encima del bienestar económico. Sí, todo ha sido, no sé, nos parecerá desmesurado. Para mí es desmesurado, pero allí vamos, muy entendible. Digamos que el fútbol cose o sirve de alguna forma para que el país tenga una identidad, como han dicho algunos cronistas que se sientan país y todo eso da una situación difícil de manejar y más cuando, por lo que hemos percibido, no se pueden tomar determinadas medidas de previsión. Es decir, todo el mundo sabía que se iba a desbordar, pero como por lo que parece no es lo mismo la autoridad gubernamental de Buenos Aires que la del país, pues eso hace que los sistemas de seguridad, cualquier previsión, entren en conflicto y en colisión, ¿no? Entonces, eso creo que habría sido mucho más sencillo si se hubiera ido a la Casa Rosada, que es donde, teóricamente, antes siempre acudía la selección. Ahora es mejor no ir para no mezclar la política y eso que ha ocurrido, pues que al no ir a la Casa Rosada y para que no haya conflicto, pues la avenida 9 de Julio y todo lo que ha significado, el obelisco, pues aquello es una gran avenida y allí, pues esto es incontrolable, ¿no? Es difícil de... Además, aquí él le dice a la gente que no puede ir, sacar a los jugadores por helicóptero, todo eso nos parece apocalíptico, pero que demuestra un poco también todo lo que es capaz el fútbol de unir a una selección y lo que es capaz de no saber... Yo lo comparo un poco, la gran capacidad humana que tiene Buenos Aires y lo que es Argentina de país próspero, igual que de materias primas. Tú dices, ¿cómo es un país tan rico que la mitad de la población pueda ser pobre? ¿Cómo es que un país que tiene esa capacidad de emocionarse todos conjuntos con el fútbol pueda tener esos problemas, ¿no? Pues bueno, yo creo que el reflejo es esto, como un éxito tan grande y que todo el mundo participa cuando se festeja o cuando se celebra en Buenos Aires la gente se sorprende porque ve que aquello es un caos y una situación que, como tú bien decías, por suerte no hubo que levantar más daños personales de los que ya ha habido. Hay un componente emocional, ojo, en muchas familias, en mucha gente que les compensa la pérdida, yo que sé, de estas apuestas de me he hipotecado la casa para poder ir al final. No, no, eso está claro. O he arriesgado. Porque no es un caso aislado. hay gente que vive de esta alegría ya no solo en estos momentos sino que con el paso de los años miran atrás y les compensa. Es decir, les ha merecido la pena. Pues, yo que sé, lo que se decía de Maradona y del Mundial 86, no me importa lo que has hecho con tu vida sino lo que has hecho con la mía. Este tipo de cosas que, bueno, en fin, a lo mejor no se entienden desde fuera pero desde dentro esa estabilidad entre comillas económica que pueda haber y que pueda haberse comprometida por haber asistido a un partido, por haber apoyado a un club, a una selección en este caso en la Copa del Mundo es algo que, que es mucho más a lo mejor que algo material es algo que se cuenta que se va de generación en generación y que te dicen yo estuve en la final a la Argentina-Francia del 22 que además ganamos y no lo cambio por absolutamente nada del mundo y está bien yo creo que esas cosas están bien cada uno busca la felicidad donde quiere y caray si es una felicidad además que no es caduca que es una felicidad que se extiende a lo largo de los años y demás pues es algo que para mucha gente a veces el fútbol es la única alegría que tienen en la vida yo no lo entiendo porque desde mi punto de vista jamás entraría esa circunstancia de hacer ese tipo de cosas pero está claro que hay gente que lo vive así te puede gustar más o menos o puedes estar más de acuerdo o no pero hay que respetarlo cada uno que haga lo que quiera victorias y esta victoria desde luego es una de ellas que a millones de personas pues les va a dar un tremendo entusiasmo durante mucho mucho tiempo y por desgracia en muchas familias va a ser la única alegría que entra por la puerta en los últimos tiempos eso por desgracia evidentemente porque todos tenemos claro que tiene que haber unas prioridades pero para esas familias a lo mejor pues yo que sé la victoria de Argentina es una única alegría que se han llevado en los últimos tiempos como ocurrió con muchas familias españolas y como ocurre con familias de otros países es cierto que en Argentina pues de forma mucho más acusada porque la pasión es bastante más grande pues que lo disfruten tienen cuatro años por delante para disfrutar de ser campeones del mundo y sabe Dios y otra que tiran título mundial en lo meramente deportivo la gran pregunta que se lo hacía en la previa incluso del partido en la final hablábamos el viernes pasado la final fue el domingo y yo preguntaba y ponía encima de la mesa Ramón necesita Messi el mundial para ser el mejor de la historia no sé si sí o si no pero el hecho de que Messi tenga ese mundial era algo que no sé si de alguna forma romántica hacía falta al fútbol bueno sí creo que como hablamos también tantas veces cada futbolista ha sido el mejor en su época y luego compararlos como si solo hubiera una sola época lleva agravios comparativos Pelé ha sido indiscutible Maradona ha sido indiscutible Di Stefano ha sido indiscutible Maradona igualmente y Messi seguramente lo que pasa que encontrar un futbolista que haya ganado la Champions que ha ganado que haya ganado los balones de Oreo que ha ganado las ligas que ha ganado y los años que ha estado a ese nivel y que lo haya ganado los 35 años porque la diferencia es que en los 23 descontábamos las copas que no ganaba Messi en su etapa de premitud parecía que cada mundial que no ganaba era un fracaso en cambio ahora lo que ha ocurrido es que la sensación es que ha sido un gran éxito porque tiene 35 años cuando menos pensábamos en ello cuando la situación parecía mucho más complicada pues él se ha encontrado un paz consigo mismo una selección hecha a su medida una serie de circunstancias un mundial en invierno podemos buscar la casuística que queramos pero sí que le permite para mí liberarse como ya había empezado a hacerlo desde que conquistó la Copa América yo creo que aquella Copa América del 21 en Maracaná él de alguna forma empezó a liberarse de esos fantasmas de lo que significaba para los argentinos y toda esa historia y ahora pues el mundial le pone un broche a una carrera extraordinaria y si él será el mejor o no cada uno se lo mirará a su manera y creo que hay que ser respetuoso con las opiniones de los que tienen más memoria también con los que ya están pensando en Mbappé lo que va a poder ser si algún día va a poder evocar la figura de Pelé tantas otras cosas pero es evidente que para su carrera y para su forma de ser le faltaba un éxito con la selección mundial después de haber triunfado a nivel de club veremos qué ocurre que es el último siempre hay un reto pendiente con Messi la gente está pensando si él será capaz quiero ver cómo se armonizan Neymar, Mbappé y Messi en el PSG creo que ahora es muy interesante ver qué va a pasar con esos tres pájaros allí y luego ver de alguna forma si eso hace como parece que si se renueva renueva a Messi puede ser que Mbappé salga antes o sea ahora ya estamos en una cuestión más local pero a nivel global creo que ya la figura de Messi lo que quiere ahora es lucir la Copa del Mundo y a nivel de club a ver si es capaz de ganar una Champions con un club que no sea el Barça fuera del Barça claro aparte que Manuel no solo conseguir el título de campeón del mundo con 35 años sino siendo clave para su selección porque ha sido básico siendo el 10 y además en su acepción más pura el tipo que está en todo el campo prácticamente jugó jugó de todo jugó de asistente jugó de goleador y jugó de organizador del juego se fue a recoger la pelota al centro del campo en muchísimas ocasiones el eje el faro que da la luz y al cual los rivales están pendientes y todo esto con las condiciones físicas muy lejos del mejor Messi es decir tiene un mérito grandísimo en ese sentido su reconversión como es decir no solo se ha reconvertido en otra cosa sino que se ha reconvertido en una cosa muy parecida o con el mismo impacto en el juego que la que tenía antes y fíjate lo que tenía antes es decir la jugada espectacular el slalom etcétera se ha acabado pero a cambio a potencial de una serie de virtudes que entonces por la exhibición física por la explosividad física que tenía no las utilizaba porque a lo mejor no le hace tanta falta pero para el equipo esto le ha venido de perlas es decir se ha visto que para Argentina de repente este Messi más cerebral más milimétrico quizás como más letal a la hora de repartir y de organizar el juego y de aglutinar a todo el equipo en torno a sí ha sido básico para todo eso es decir yo creo que ese es el mérito con 35 años normalmente dices bueno voy a tener 4 o 5 apariciones en el partido espero que sean impactantes espero que desnivelen en el marcador pero él no ha dosificado eso es decir él ha estado presente en el juego desde minuto 1 hasta minuto 90 y ha seguido un poco la rutina que ya había hecho en la Copa América es decir ahí yo creo que nace el campeón del mundo en la Copa América nace la nueva relación de Leo Messi con su selección nacional y fíjate como la y fíjate como la ha aprovechado la frase que va a pasar a la historia en este mundial es el que miras bobo esta famosa frase de Leo Messi la fenomenista bueno y el topollillo y nos ha dejado imágenes bastante icónicas sí 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 para lo que prometía este mundial y la vergüenza de su elección al final nos ha dejado varias imágenes icónicas no lo digo porque no sé si lo sabíais esta semana comentábamos en el larguero que hay un monasterio Manuel en Galicia el monasterio de Samos en Lugo que tiene una inscripción que es del siglo XVI lo digo para que veáis el tiempo que ha pasado que tiene una inscripción que es ¿qué miras bobo? y lo tiene no es broma o sea buscadlo si queréis en internet para ver la imagen esto ya estaba inventado Manuel esto no es nada nuevo no lo sabía pero te voy a contar que en el monasterio de Samos encerraba se encerraba Fraga con todos sus conselleros antes de antes de cada antes de cada ejercicio siglo XVI a ver si lo puso Fraga no por eso sí lo estaba calculando yo la frase es muy Fraga la frase es muy muy Fraga pero vamos de hecho si buscamos en la biblioteca la encontramos seguro porque porque contestaciones de ese tipo las tiene a pares y allí se encerraban y no que sé que hacía planificaban el gobierno lo que fuese pero sí era muy famoso bueno muy famoso desde siempre como acabas de decir tiene mucha historia pero allí pero allí saltaba las portadas cuando Fraga cuando Fraga han cerrado lo suyo si es que miras bobo parece una frase dirigida a un consellero que está despistado o algo ojito Ramón con las peregrinaciones de los argentinos a este monasterio pero fíjate que hay para mí una imagen icónica y eso del mirar él se despide de Brasil con aquella mirada sobre la copa aquella mirada que la ve lejana y creo que eso explica no solo el que miras y si miras tú o te sientes observado y el beso que le da la copa antes de recibirla con la famosa túnica esta es decir él tiene una imagen o una relación con la copa muy particular la mira de Soslayo en Brasil diciendo esa es la copa que yo quiero cuando llega a Qatar la imagen que la mayoría de periódicos publicitan o ponen en sus portadas es la él besando a la copa antes de recibirla como diciendo esa es mi copa y luego yo participo de la liturgia y el que miras bobo hablando con argentinos seguramente vosotros tenéis tantos o más mejores amigos en Argentina el bobo es como si se subraya mucho el sentido de pertenencia a una comunidad y de defensa de esa comunidad además es que lo hice perfecto sabía eso que bueno esa frase creo que en Argentina tiene su qué y a nosotros nos parece graciosa puede estar ilustrada como tú dices hace mucho tiempo grabada y hay pertenencia pero yo cuando a veces no, no es que en Argentina es mucho más peyorativo decir bobo que decir animal o cabrón o decir otro tipo de no sé esa es la sensación que yo tengo por lo que me han contado el bobo es como una persona boba es lo peor que le puedes decir a muchos pero vamos he visto tatuajes camisetas de todo con la francesa de todo y tatuajes en la próxima revista Orsay que edita Hernán Castiari el escritor argentino sale un larguísimo artículo de él que lo ha anunciado este lo había publicado ya hace años el nuevo lo ha contado él en Twitter llevaba siete años sin escribir y después de la final decía que los dedos le bailaban solos y cuenta bueno ha publicado un adelanto ha publicado un adelanto que he leído de ese artículo y cuenta que él que llegó a Barcelona en el año 2000 o sea un argentino inmigrante en Barcelona que se juntaban varios y sabían que TV3 emitía no sé qué si sábados por la mañana o domingos por la mañana en los partidos de categorías inferiores y los veían porque veían al argentinito aquel que no paraba a marcar goles que siguieron su carrera prácticamente desde cuando era muy crío y cuenta precisamente a tenor de esto de Bobo que acaba de contar Ramón que el orgullo se multiplicaba cuando veían que el chavalín jamás perdía el acento argentino seguía diciendo lluvia seguía diciendo tenía todos los giros que se trajo de Argentina lingüísticos que jamás 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 había perdido la acción de las palabras que él había perdido y entonces y eso a ellos les llenaba de un orgullo tremendo y lo pasaban fatal cuando jugaba con Argentina y pues perdían los argentinos se metían con él porque ellos decían joder un tipo que desde los 12 años ha estado fuera de su casa y sigue manteniendo hasta el último hasta el último gramito de acento que se trajo de casa no ha perdido absolutamente nada que en navidades se vuelva a Rosario sabiendo que tiene que jugar con Barcelona a primeros de enero pero se coge el avión para estar en casa entonces que ese orgullo para ellos para los que estaban fuera de Argentina era algo que más allá de los títulos y del juego y del impacto mundial que al final acabo teniendo eran algo que ellos lo consideraban como sagrado ¿no? ese vínculo con él Oye, no se ha preguntado también por la figura de Benzema la forma en la que ha acabado su relación con Francia la verdad es que no era lo esperado ¿no? Esa lesión ha salido del equipo evidentemente la relación con The Sams no es buena nada más terminar el mundial y por eso quiero decir en ese punto estuvo bien Benzema que podía haber rajado antes de acabar el mundial pero esperó a que acabase el mundial a que sus compañeros jugasen la final de este mundial y después fue cuando dijo un poco lo que había sucedido a mí me da un poco de pena no sé a vosotros el hecho de que un día como Benzema que se perdió muchos años de selección por su mala cabeza y sus malas acciones pero que acabar así es un poco triste ¿no? porque ni jugo Sí, sí, sí claro que es pero a veces las relaciones a veces hay relaciones malditas entre estrellas de fútbol y sus selecciones nacionales y la de Benzema no tengo ninguna duda de que lo es fíjate ganar un mundial en un momento en el que Benzema hubiera sido titular indiscutible como en este otro mundial que casi lo ganan siendo además balón de oro y yo creo que ahí se anteponen las relaciones personales ahí no hay una relación personal que se intentó una buena relación personal se intentó curar se intentó sanar pero evidentemente se curó mal a veces pasa a veces nos pasa con amigos y nos pasa en nuestra vida personal que queremos volver pero al mínimo primer escalón al mínimo primer disgusto todo vuelve a ser como antes yo creo que eso es lo que le ocurrió a Benzema yo cuando leía sobre él porque yo no me enteré muy bien de lo que había pasado porque se había lesionado de tal forma que ya no jugaban todo el mundial no sabía que a lo mejor era para dos o tres partidos con lo cual era absurdo que se volviese de claro también siempre según Benzema él decía que para segundo para el tercer partido podría estar siempre la versión de Benzema tan absurdo tan absurdo me parecía también no sé que volviese expresamente para la final después de estar fuera de la concentración todo tal pero se rumoreó y se dijo que a lo mejor podía hombre si estás en la concentración recuperándote y llegas a la final fantástico pero si estás en Madrid toda la copa del mundo y vuelves yo no sé los compañeros cómo se lo podrían tomar no tengo ni idea a mí me da muchísima pena esto ha pasado fíjate yo me acordaba de aquella chorrada de aquel entrenador argentino que no quería jugadores con el pelo largo en su selección y se quedó Fernando Redondo sin ir a un mundial fíjate fíjate de lo que estamos hablando o sea que no quería y tienes a Fernando Redondo que por supuesto por dignidad dijo mira tío estas chorradas en tu casa y se quedó sin copa del mundo es que la copa del mundo pasa cada cuatro años si tienes suerte puedes jugar cinco no vas a jugar más y desde luego las cinco en plenitud no sabes cuál es tu plenitud tampoco pero es un acontecimiento que pasa muy pocas veces en la vida y la mayoría de los jugadores no la juegan y la mayoría de los jugadores la juegan una vez o dos si tienen mucha suerte por lo tanto la relación de Benzema que ha sido uno de los jugadores que ha marcado época en los últimos diez años en el fútbol mundial y que ha ganado finalmente el balón de oro también un poco en esa prórroga que la vida le ha dado en su carrera deportiva como Messi gana la copa del mundo de repente Benzema gana el balón de oro con treinta y cinco fíjate tú que edad y de repente que se quede sin mundial por bueno pues primero por la mala suerte de esta lesión y luego por evidentemente una muy mala relación que tiene con el entrenador desde hace mucho tiempo fue pasarela ¿no? sí, sí, fue pasarela el argentino creo que sí ¿no? el seleccionador sí, sí, pasarela pero en el caso de Benzema al margen de lo que ocurrió con Balbuena y la relación que puede tener él con algunos compañeros y con el seleccionador siempre he tenido la sensación y puede ser que sea muy errónea o extravica o que no tenga que ver que Benzema juega otro fútbol del que juega la selección francesa yo prefiero ver mil veces a Benzema que a ver a toda la manada de búfalos atacando en papel al margen de lo que es francés o sea tiene una sutileza tiene una inteligencia tiene una forma de mover el cuerpo el cuero de interpretar el juego que no es la estampida bestia física de los diez futbolistas que te aplastan digamos que tiene una sutileza diferente y siempre creo que en ese contexto en el que ha fabricado Dechams y que me parece muy legítimo son campeones del mundo y finalistas vete a saber lo que voy a decir yo pero siempre he pensado que él era un cuerpo extraño era otra cosa es un futbolista solemne tiene una clase tiene una categoría y ahí no sé qué papel jugaría yo desde luego simplemente por su trayectoria y forma de ser creo que es un futbolista que se merece todo el respeto del mundo Pues sí y además ese balón de oro más que merecido ¿Cómo pasáis las vacaciones? Tú te has ido Manuela a Galicia ¿no? ¿Las pasas allí? Yo en Galicia sí aquí estoy en Pontevedra lloviendo lloviendo mucho A juntarse con la gente Llenando los embalses y a juntarse a juntarse con la familia y con los amigos sí algún furancho porque en la calle ya te digo que no se puede ¿Y tú Ramón? Yo Barcelona perafita también el pueblo pero está cercano a Barcelona familia y comida y bueno pues tranquilidad y a ver si podemos pasar unos días de eso de leer de ponerme al día de las muchas cosas que me habéis recomendado que por cierto os recomiendo ya que yo siempre voy en la cola hoy me voy a permitir una frivolidad de Sidmin una historia que seguro que Manuel y tú ya tú no lo sé pero Manuel seguro que es el último artefacto socialista último artefacto él que es un hombre que toca todas las teclas es una me recomendaron y bueno yo creo que tiene su qué y bueno como cada día me humillan constantemente con sus series y tal hoy les voy a sacar una serie estoy seguro de que no existe si no voy a buscar la firma no existe para que para hoy les voy a joder es el sentido de la competitividad bien entendido y de decir como yo voy a competir o voy a no voy a decir siempre pues yo no veo nada yo estoy aburrido yo veo de craos yo no veo nada pues ala les saco un título ahí que la gente dice y este qué ataque le ha dado hoy para con el último artefacto no pero aquí evidentemente el literato el que controla y todo es Manuel yo ahí controlo bastante menos yo soy más de series ya lo sabes tú controlas o sea que yo de eso y un poquito de música cuando me dejan tú te ves cuando también nos inventas grupos de música indie que sabes que no vamos a buscar claro y los vas inventando sobre la marcha según lo que vea el día 28 voy a ver a Viva Suecia aquí en Madrid que os lo recomiendo esos son conocidos pero a veces nos colas alguno que diga este se lo acaba de sacar la chistera algún día algún día lo intentaré oye yo una serie una serie que estoy viendo aquí en Madrid Infinity de Infinity sobre la estación espacial internacional está en Amazon aunque hay que suscribirse a AMC o algo así yo es que soy loco de estas cosas los astronautas y su vida en la Tierra y su y la distorsión del espacio y el tiempo cuando pero te mola el tema este del espacio y misiones y todo eso o no sí sí a mí me encantan las películas a veces me trago cada truño en el que no pasa nada pero me flipa el que alguien está ahí arriba del espacio has hecho muy buenas películas y unos truños que no veas sí pero a mí mira a mí me pones un cartón oscuro y una cosa así flotando y ya me quedo media hora mirándola que a lo mejor la ha hecho un chaval en su casa pero sí y esta serie además está muy bien esta serie está muy bien tiene mucha acción tiene tal está bien y tú tú eres de los del yo llevo cuatro los del 69 fue verdad o hay teoría de la conspiración de eso fue un montaje no 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 yo estoy dispuesto a creérmelo todo yo me lo creo absolutamente a mí cualquier cosa que me da el espacio me la creo pueden decir lo que sea yo soy fan de las teorías de la conspiración de todo o sea no me creo nada pero me mola como la gente se monta su película de esto viene de aquí esto viene de allá y tú dices tío qué capacidad tío luego sabes te lo puedes creer o no te lo puedes creer ya cada uno hace lo que le dé la gana pero el tema las teorías de la conspiración me molan no sé por qué pero me mola bueno tenés humo ahora por ahí en el documental humo sobre los humitas no sabes esta no no la sé humo humo con dos emes sí sí está en Movistar creo ha recibido ya por ahí algún premio habla de un tipo que bueno que cree que una civilización extraterrestre vino en algún momento aquí y tal y tienes seguidores cuidado pues mira mira lo de humo y último artefacto socialista ya me he apuntado dos cositas para estas fiestas en fin que Ramón Manuel como siempre un placer charlar con vosotros que paséis muy buenas fiestas feliz navidad que tengáis buena entrada y salida de año y ya para el para enero estamos charlando de nuevo vale cuidaos mucho un abrazo un abrazo muy grande gracias chao buenas fiestas a todos vosotros y a los oyentes gracias 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 la cámara de los balones tramo final del larguero y la verdad es que lo de hoy es una recomendación para si oís este programa huid porque son unos sinvergüenzas los que están al frente de la cámara de los balones se emite de lunes a viernes de dos menos cuarto a dos en Radio Sevilla y si lo escucháis yo os digo que podéis salir corriendo porque lo que hay ahí es gente lo peor de cada casa los compañeros de Radio Sevilla que ya te digo que que hacen este este programa y que se ha hecho viral en las últimas semanas los vídeos que monta uno de ellos seguro que habéis recordado durante el mundial el famoso vídeo que sale el rey saludando a todos los jugadores de la selección en el en el vestuario pues esto lo han hecho esto sinvergüenzas y hace unos días ayer o antes no ayer sí ayer 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 con motivo de la lotería en la lotería navideña pues también había otro montaje sobre los lesionados del del Sevilla y como digo lo hace esta gente de Radio Sevilla Fran Ronquillo ¿qué tal? Muy buenas Hola muy buenas Yago pongo por delante que estas son cosas de mi querido Alfonsito Ramos Cazón Palangana que es un genio es el ideólogo de todos estos vídeos que salen luego en las redes y se multiplican y son virales yo además el primero de esta temporada con el que me maté fue cuando llega a San Pablo y el vestuario del Sevilla y va saludando uno a uno eso es una cosa antológica de verdad si puedes buscarlo por ahí Cazón Palangana se hace llamar el individuo y lo tenemos allí los viernes porque la cámara es verdad que es de lunes a viernes tú lo has dicho muy bien es el tramo que va de dos menos cuarto a dos el que nos mete luego ya en las noticias y los dramas pero antes nos saca una sonrisa y el viernes como aperitivo de un fin de semana hacemos el ambigú de la cámara de los balones y viene ya un equipo de esto es que escuchas el cartel y a esa hora lo que te entra es un hambre tremendo porque lo hace el Cazón Palangana lo hace el Capitán Adobo que es el que dirige Adobo Cazón y el otro es el Biscocho que es el que escribe letras en el Carnaval de Cádiz así que entre el pescadito frito y el dulcecito tenemos el almuerzo garantizado pero lo que sí que de verdad te aseguramos es una sonrisa porque son gente muy ingeniosa y Alfonso es un máquina de verdad que sí Alfonso Ramos Cazón Palangana ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches Me está poniendo por las nubes aquí el ronqui esto no sé cómo va Nada que no te haya ganado ¿Tú cómo te metes ahí Alfonso? ¿Cómo acabas ahí? Eso digo yo eso me pregunto yo también Pues la verdad es que estoy encantado yo estoy encantado pero con un monstruo como Ronquillo de las Ondas que es un imitador espectacular yo le voy a devolver la bola ¿vale? Estoy también dorándole la píldora Estamos en Navidad vale todo Claro regalo y nada estoy encantado la verdad Oye te esperabas que todos estos vídeos el que ha comentado Ronquillo los que he comentado yo que tuviesen esa repercusión en las redes sociales porque se han hecho virales pero completamente Realmente casi todos tienen una buena acogida pero el de San Paoli que comentaba con el rey bajando a vestuario y tal esa ha sido una pasada de hecho yo suelo poner una firma a los vídeos abajo y me he dado cuenta que es pequeña porque me la han mangado por todos lados y el último vídeo que he sacado del sorteo de Navidad los niños de San Ildefonso están bailando encima de la firma ya o sea he puesto una firma enorme como el cartel de Gran Vía Lo mismo que por si alguien no los ha oído mira este es el del rey cuando va a saludar a los jugadores de la selección española está muy bien oírlo pero si lo podéis buscar en Cazón Palangana y verlo además es mucho mejor pero por lo menos que lo escuchéis que queréis desayunar Costa Rica y nada más que me quieres gustar pan de pico eh hombre enhorabuena por ganar Argentina sala malecú ey aspilicueta pedazo de vino paugasol tú no te habías retirado bien eh hoy ni un fallo aquí está mi goleador mi quiles broma no te vengas arribir eh donde te ha dejado Simeone muy bien lo recoge pelota bien Ricardo Rodrigo ya era para ver si te acordabas hombre un hobby para rematar un córnete tiene que subir al tabulete caballero suélteme el brazo ay el niño del bola ah tú debes ser que pasa el cepillo en misa no muy bien coño un tronista que guapo con lluvense más coño un malo de Space Jam este quien es tu hijo le ha faltado a usted saludar a los fisioterapeutas si que verdad si bueno que con tanto niño deberíais tener pediatras eh insisto va saludando a los diferentes jugadores de la selección y para cada uno tiene lo del malo de Space Jam eh Alfonso como se te ocurre porque es brillante pues puedes creer que es una de las bromas que digo esto va a ser para gente eh un poquito talludita o sea que haya visto que haya visto la película pero vamos ha sido el gran aliciente del vídeo por lo que se ve eh Ronquillo vosotros cuando veis estos vídeos que pensáis pues la verdad es que el humor se entrena eh el humor se entrena eh sí porque hay mucha gente que cuando nos ve por la calle o nos reconoce dice ¿cómo se ocurren esas cosas espontáneamente a la hora del programa y en directo? no coño eso está escrito eso está escrito y lo que pasa es que después de tantas tablas y tantas horas de radio bueno pues pasa un poco también a vosotros ¿no? en la dirección de los programas ya llega un momento que el oyente no percibe que tú estás leyendo un guión pero bueno estamos muy entrenados tenemos muy buen rollo la sintonía que tenemos entre nosotros es espectacular cuando hemos quedado fuera para hacer cualquier programa fuera de la radio hemos echado luego la tarde de copa y nos lo hemos pasado bien nuestras mujeres se conocen ahí surgen buenas ideas y es donde te cuentas los mejores chistes ahí es lo mejor ahí es lo mejor pero de verdad que lo mejor ahí es para tirarse si eso se grabara y se pudiera emitir lo que está fuera de antena te prometo se llora de la lista sí 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 y luego nos la pasamos con el cachondeo a mí me gusta mucho andar hablando como San Paoli o le suelto a esta gente una cosita de la opera aquí estoy muy preocupado tomen ustedes buena nota porque me dicen los reyes magos que me llaman los muchachos y me los pasa Jacinta y es que no saben qué hacer con la camiseta que encargaron de Isco ¿no? entonces los niños sevillistas que han pedido a los reyes la camiseta de Isco que ahora el muchacho se ha tenido que ir pues lo están poniendo los padres al lado del dorsal en vez de Isco Marisco Emilio y parece una publicidad y así por lo menos no se nota ¿no? Don Manuel ¿qué opina de que ahora que se rumore que vuelve del nido ahí a estar en la palestra dicen los sevillistas que no tiene un duro que el único banco que le echa cuenta es el de Alimento ¿qué opina usted? hombre Manuel Ruiz de Lopera quiere tener un respeto ¿no? para lo que está pasando ahora mismo allí porque Manuel Ruiz de Lopera cuando nació desde Chiquetito que Manuel Ruiz de Lopera nació de Chiquetito ya está Barcevilla entonces respeta todo lo que tenga que ver con el Sevilla pero si este hombre está a mar me puede llamar que Manuel Ruiz de Lopera es el único presidente tomen ustedes buena nota y la han contado los muchachos en el documental de Movistar el único presidente que abrió un banco a las 4 de la mañana para Cisafinic es verdad que fenómeno se echa de menos Alfonso como sevillista este año toca aguantar ¿cómo le va? toca aguantar es que así hablar en Sevilla se me ha subido un gemelo espérate pues mira vamos a escucharlo el montaje que has hecho precisamente de los niños de San Ildefonso contando la lotería con la situación de Sevilla este año con tanta lesión Marcos Donacimiento Marcao Se lesiona los meses que tienen R Tomás Josef Delaney Delaney Muy guapo pero defectuoso Marcos Javier Acuña El Huevo Acuña Pugalgia Selectiva según convenio Alejandro Darío Gómez El Papu Gómez Cefalea Severa por el tinte de camomila Alex Nicolau Teles Alex Teles Esguice de Tomillo bajándose de un taburete Jesús Manuel Corona el tecatito Rotura del soleo sobre el lienzo Casper Dolber el rubio nuevo Monchis está buscando los borcillos el ticket Francisco Román Alarcón Isco Va por la 92 a la altura del indio Jesús Nava González Jesús Nava El único de la plantilla que está bueno Jesús Nava González Jesús Nava La briga que viene no coja frío por tu madre Alfonso ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Y cuánto tardas en montar un vídeo de estos? Porque esto no es fácil Pues que se me ocurre las mejores ideas ocurren en las penurias y ahora mismo el Sevilla está vamos está de dulce para las bromas así que que nada que está ha vuelto todo el mundo ya estaba la gente lesionada antes del mundial y ha vuelto todo el mundo lesionado del mundial y es que mira estaba con mi mujer viendo viendo el sorteo encima me tomé un anillo una palomita que lo llaman aquí y entonces ya me puse rumboso y digo mira vamos a grabar esto y nada tardé un ratillo como dice de Ronqui estoy entrenado ya en estas cosas así que poquito No, no te escuché en Catar on Fire con Gallego durante el mundial cuando el vídeo del rey con los jugadores de la selección dijiste no entre niño por aquí tal no sé qué tuve un ratito para hacerlo y sale ¿no? Sí, es que tengo que agudizar el ingenio tengo una niña de tres meses y entre necesidad vital y necesidad vital tengo que hacer algo entonces lo tengo que hacer rápido Venga vamos a ir terminando pero Alfonso un chiste el que no falla nunca Un chiste yo no soy un chiste Y Ronquillo vete pensándote otro bueno pues le dejamos a Ronquillo y te piensas algo Sí yo simplemente le digo a decir a Ronquillo que no sé si te has fijado que el niño que canta el gordo es el delantero del Barça en el torneo de Brunete y te has fijado ¡Olé! ¡Olé! Le cabe todo le cabe todo le cabe todo A ver Ronquillo arráncate No los chistes son mejores los cortitos que no te esperas Siempre Dice cariño cada vez que te escucho hablar pienso en una ciudad de Estados Unidos en un estado Los Ángeles ¿no? Dice no, no Kansas fíjate cómo era el gachó directo al corazón desde luego Dice tiene un desnudo que es un almuerzo de pueblo ¿por qué? Dice mira panza pellejo pitraco y huevos estrellados Acabamos con San Paoli, ¿no? Con el montaje de San Paoli Sí, venga, que lo tenemos también Vamos a escuchar el montaje de San Paoli Oye, ¿en algún momento piensas, Alfonso A ver si se me rebota alguien o no? Bueno, sí Porque soy consciente de que eso llega a los jugadores Pero bueno, supongo Yo lo único que tengo un poco de cosilla Es cuando apelas al físico de la gente Y dices tú, bueno, es que Pero bueno, si se suelta con arte Y la finalidad es la risa O sea, no es meterme con un físico Ni yo, no sé Hasta ahora nadie me ha dicho nada Y fíjate que hay futbolistas que están fuertes Y me podrían dar y ponerme a bailar Pero hasta ahora no he tenido ningún problema Así que nada Cazón Palangana Ahí podéis ver todos los vídeos Que son fantásticos Y para echaros un buen rato Pues estupendo Ronqui, ¿cómo nos felicitaría la fiesta Slopera? Bueno, estos muchachos son fenomenales Mejorando todos los oyentes Y entonces a Yago de Vega Este muchacho que es del Atleti De Bilbao Sí, señor Tengo que decir que el día 29 Van a ir al campo de Betis La verdad Y van a terminar el año perdiendo Pero bueno, tengo aquí a San Paoli Que lo he conocido y me cae fenomenal Y el hombre lleva un rato hablando Y todavía no me he enterado Lo que quiero decir Te lo pongo Estamos convencidos De que conolizaremos La mente A través de una idea A una idea global Que atrape la atención Del colectivo A través de un fútbol asociativo En todas las alturas Y niveles de la cancha Donde el concepto Desde la implicación Nos haga felices Invulnerables Sin pensar En la derrota Y volteando Las situaciones A nivel grupal De este equipo Esto solo se alcanza A través de la idea ¿Eso qué carajo Quiero decir? No, no Eso mola porque Al final Qué charla Cómo ha llegado el tío Qué manera de conectar Con los jugadores ¿Has visto? Vuestras comidas de Navidad Tienen que ser la leche ¿No? Bueno, interminable Cuesta cuadrada Cuesta cuadrada Pero cuando echamos Hace dos viernes Nos juntamos Porque en el bar de Biscocho Aprovecho y le hago La publicidad gratis Platea en Sevilla En la zona de la Macarena En Sevilla Calle San Julián Tiene un bar extraordinario Donde hacen muchas Actuaciones de carnaval Vienen Chiricotas Desde Cádiz Todo, todo, todo Además en vivo Tiene un escenario precioso El bar es muy acogedor Y echamos allí Un rato extraordinario Porque grabamos allí Cámaras de Ambigú de la Cámara De los Balones Para Navidad Y claro Era abierto a la gente La gente se tomaba allí Su copita Y nos veía actuar Y echamos un rato Fabuloso Pero de verdad Estas veces que echas la tarde Y no te das cuenta Sí, sí, tal cual Qué bueno Y que no falte Que no falte el buen humor En estos tiempos además Que es más que necesario Ronqui Alfonso Enhorabuena por lo que hacéis Que es fantástico Que tengáis buenas fiestas Y un abrazo muy fuerte a los dos Muchas gracias Un abrazo grande querido Felicidades De Gracias. Gracias. La Rioja, que tiene que ver con el riesgo de lesiones de futbolistas profesionales. Una investigación en la que se ha llegado a una conclusión. Yo lo voy a resumir mucho. Ahora lo vamos a desarrollar. Pero más o menos la conclusión a la que se ha llegado es que uno de cada tres lesiones musculares de futbolistas se produce por el estrés. En el estudio que se ha realizado con la colaboración de equipos tanto de primera como de segunda división permite conocer gracias al análisis de saliva como las hormonas como el cortisol pueden influir en el rendimiento de los jugadores aumentando el riesgo de sufrir lesiones y dificultando su rendimiento deportivo. Os lo va a explicar mucho mejor Manuel Jiménez, que es doctor en Fisiología Humana y de la Actividad Física y del Deporte y además es profesor e investigador de esta Universidad Internacional de La Rioja y que ha estado evidentemente en esta investigación. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Diego, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿en qué ha consistido a grandes rasgos esta investigación que habéis realizado? Bueno, llevamos mucho tiempo intentando monitorear de la mejor manera posible el rendimiento de los deportistas profesionales, en especial de los jugadores de fútbol profesional. Hasta ahora, a nivel metabólico, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el lactato han sido las herramientas más usadas. Ciertamente, porque a nivel del diagnóstico en saliva, aún en España no estamos a nivel puntero, ¿no? Entonces, hemos tardado un poco más de tiempo, pero debido a que yo llevo ya varios años trabajando con el diagnóstico en saliva, pues en un congreso internacional que hicimos en Estados Unidos, donde me invitaron como ponente, pues allí conocí a un par de investigadores internacionales que me comentaron la posibilidad de trasladar al mundo del deporte todos los descubrimientos que estábamos haciendo. Entre ellos, cómo el efecto ganador, que es como le llamamos, que se observa en muchas disciplinas de la vida humana, podría ocurrir también en esas famosas rachas que observamos en el deporte profesional. Y efectivamente, en 2012 fue lo primero que hicimos y descubrimos que efectivamente esos patrones de respuesta hormonal eran consistentes en fútbol profesional. A partir de ese momento ya empezamos a analizar de forma sistemática hasta que, cuando ya llevamos 7 o 8 años trabajando con equipos profesionales, descubrimos este efecto. El efecto previo a la lesión deportiva, especialmente la lesión muscular, en los jugadores de fútbol profesional, que de alguna manera el cortisol se presenta como una hormona predictora. Es verdad que en uno de cada tres casos, podemos decir, bueno, pues no son muchos, pero para un equipo profesional son muchísimos. Porque cada vez que un jugador está lesionado, cada día que pasa lesionado, al equipo le puede costar entre 5.000 y 50.000 euros, dependiendo de la importancia de ese jugador dentro del equipo. Bueno, habéis trabajado, como hemos dicho, con equipos de primera y de segunda. Evidentemente no vamos a decir cuáles son en concreto y mucho menos poner caso de jugadores. Pero claro, me imagino, Manuel, lo importante de esta investigación es que vosotros, con estos análisis que hacéis, con estos controles, con estos marcadores que tenéis, evidentemente controlados, podéis decir, oye, este jugador en concreto está en un alto riesgo de sufrir una lesión. Con lo cual, lo que se recomienda, o que baje, o que juegue menos, o la intensidad de entrenamientos, quiero decir, el tener controlados de forma individual para reducir esas lesiones, ¿no? Claro, y aparte es una información muy interesante para el cuerpo técnico, porque muchas veces tenemos dudas si debemos contar con un lateral izquierdo o con otro, porque tenemos enfrente a un equipo que tiene un extremo derecho que es muy insistente, muy atacante, y nos interesa, pues en este caso, tener un lateral izquierdo que esté en el mejor momento de forma posible, ¿no? Pues dar esa información al equipo, al cuerpo técnico, que después tomará las decisiones que considere, obviamente, es un elemento más, un factor más a tener en cuenta para esa decisión. Y al final, todos los cuerpos técnicos con los que hemos trabajado, todos los entrenadores, ya llevamos unos cuantos, empiezan teniendo sus reticencias, pero a base de observar que lo que nosotros le estamos indicando mayoritariamente sucede, pues termina por decir, vaya a ser, Manuel, que vuelvas a acertar. Manuel, por concretar a la gente, ¿qué es una lesión por estrés? Bueno, las lesiones por estrés no son exactamente lo mismo que las lesiones musculares. En el caso de la lesión por estrés hay un movimiento repetitivo que se produce de forma sistemática en alguna técnica o en alguna acción motriz determinada, y esa repetición continua de ese impacto normalmente sobre la superficie, en este caso sobre el suelo, puede producir que algunas estructuras, entre ellas músculosqueléticos, puedan sufrir daños e incluso fracturas. No por estrés, lo hemos escuchado muchas veces. Sí, por eso. Pero en este caso, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de que la hormona del estrés se comporta como un desregulador de la actividad en el cerebro, en este caso del sistema de la recompensa. Sí, que no estamos hablando más de las lesiones por el ejercicio físico, de una repetición que puede provocar esa lesión por estrés, sino por el estrés propio de que uno, vamos, más rollo psicológico, podríamos decir, ¿no? Ambos, porque esa carga de estrés puede ser o psicológica o fisiológica. Por ejemplo, observamos también estos incrementos de cortisol cuando los equipos juegan tres o cuatro partidos seguidos en menos de 12 días y no llegan a las 72 horas de recuperación completa, sobre todo en los equipos que juegan ligas internacionales, League of Champions, Europa League. Estos equipos observamos que cuando juegan una densidad importante de partidos, casi todos los jugadores titulares llegan a niveles muy cercanos al riesgo de lesión. Pero después tenemos casos, como por ejemplo el que ocurrió hace muchos años con Iván Campo, que viene de un equipo donde es maravilloso. A mí a Iván Campo no lo he metido, lo pongo como ejemplo precisamente porque no está dentro de nuestro grupo. Y cuando entra en el Real Madrid se da cuenta que la presión que soporta, en este caso, tanto de la afición como de los propios medios de comunicación en el Real Madrid no es la misma que estaba soportando en sus equipos anteriores. Esto genera estrés, esto genera un incremento en el cortisol y el cortisol al final produce un incremento en la tensión muscular hasta producir en algún movimiento inadecuado esa rotura fibrilar que le va a tener después varias semanas en el dique seco. Claro, es que estamos hablando, Manuel, de una situación en la que dependiendo del jugador en un momento de presión, o sea, ir a jugar a un campo determinado, podemos hablar de un clásico, tanto de Madrid en el Camp Nou o el Barça en el Santiago Bernabéu, que hay jugadores que lo van a gestionar de una forma diferente que aumenta el estrés del jugador y que eso aumenta el riesgo de lesión en el propio jugador en un evento, ¿no? Sí, así es. Incluso en los entrenamientos puede darse también el caso, pero por norma general nos lo encontramos básicamente en los eventos competitivos en donde se producen el mayor número de lesiones y cuando el cortisol está alto la probabilidad en esos casos se incrementa de forma muy notable. Esto puede llegar, Manuel, incluso a la situación con un equipo de primera o de segunda a decir, no es aconsejable que este jugador, por la carga que tiene, por el aumento del estrés, no juegue un partido determinado porque tiene más riesgo de lesionarse, porque a lo mejor la presión en ese partido va a ser muy alta. Bueno, pues te voy a contar una anécdota, ya sabes que no podemos... Sin poner nombres. ...las de confidencialidad, efectivamente, pero te puedo decir que un jugador champion, el equipo en cuestión me pidió que tenían un partido muy importante, me pidió que estuviera con ellos en el hotel de concentración para hacer los controles antes del partido, hice los controles pertinentes y entonces trasladé la información al cuerpo técnico, este jugador no está en condiciones de ser alineado. El jugador, cuando se enteró, pidió hablar conmigo, entonces yo le dije que no había ningún problema y me vino a preguntar que por qué yo decía que él no estaba en condiciones. Se lo expliqué, no, mira, estos son turbadores normales, esta es la monitorización que tenemos tuya del año y ha ocurrido esto a partir de esta fecha. Y me dijo, no, no, si no vengo a pedirte explicaciones de por qué has dicho esto al cuerpo técnico, lo que vengo es a enterarme cómo lo has detectado. Dice, porque es que me estoy divorciando de mi mujer, precisamente desde la fecha en la que me estás diciendo que ha ocurrido este incremento y no se lo ha dicho nadie. Dice, no se lo ha dicho a mis compañeros, ni lo sabe el entrenador, ni lo sabe nadie. Dice, entonces cuando el psicólogo me ha dicho esto, me he quedado muy impactado. Y he dicho, ¿cómo puedes saberlo? Bueno, pues podemos saberlo porque indudablemente ese factor externo que es la separación de tu mujer es un evento estresor máximo que tiene un papel importante en tu rendimiento. Ahí tenemos a Rafa Nadal cuando se separaron sus padres que también tuvo una ventana de mal rendimiento que duró varios meses. Claro, la gran pregunta, Manuel, es cómo se puede prevenir esto y cómo se pueden evitar estas situaciones. Si se puede hacer, claro, en la mayor medida. Bueno, pues esta es la segunda parte del trabajo en el que estamos ahora mismo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es continuar con el conocimiento de qué está ocurriendo, pero sobre todo cuando son los mecanismos fisiológicos subyacentes, que no los conocemos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es analizar la proteómica salivar de cada uno de esos deportistas cada vez que juegan entre 8 y 10 partidos. Y lo que hacemos con esa proteómica es analizar hasta 486 proteínas diferentes, que hay filtradas a través de las capas lipofílicas de las glándulas salivares a la propia saliva. Y con estos marcadores biológicos vamos a poder saber qué está ocurriendo internamente a nivel orgánico en ese deportista cuando esos picos de cortisol se disparan. De esta forma vamos a poder intervenir conociendo cuáles son las proteínas que más cambian y por tanto introduciendo o bien elementos nutricionales externos o bien alguna aportación exógena que pueda permitir que esos niveles proteícos se vuelvan otra vez a estabilizar. Entendemos que cuando tengamos esos marcadores ya bien definidos será relativamente, iba a decir fácil, será relativamente probable que podamos revertir la situación de lesión deportiva en algunos de esos jugadores. Sin decir nombres, pero ¿con cuántos equipos trabajáis a día de hoy, de primera y de segunda? Pues, no sabía decirte. Te puedo decir jugadores en general. Habremos analizado como unos 900 más o menos. Sí, porque también hemos estado trabajando con algún equipo de Premier League y con algún equipo de la Liga Rusa antes de que pasara todo esto. Qué bueno, pues Manuel Jiménez, enhorabuena por esta investigación. Tenemos una charla pendiente dentro de unos meses según vaya avanzando para que nos vayas contando cómo va evolucionando. Y enhorabuena, enhorabuena porque es fantástico a lo que habéis llegado. Hombre, sois muy amables, pero lo único que hacemos es ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que el deporte español sea de mejor calidad y sobre todo a la salud de nuestros deportistas profesionales que, insisto, también necesitan ser cuidados y mimados como cualquiera de nosotros en nuestro puesto de trabajo. Lo dicho Manuel, tenemos una charla pendiente dentro de unos meses. Un abrazo muy fuerte. Cuando tú quieras, llamo. Un abrazo. Y así llegamos al final del Larguero de hoy, 23 de diciembre, ya 24. Así que, feliz Navidad a todos, que paséis unas buenas fiestas, que aprovechéis para ver a la familia y os juntéis con los amigos que a lo mejor el resto del año no se puede hacer. Y que nada, a partir de mañana programación especial también de Navidad en el Larguero. Estará por aquí el día 24, Nochebuena a Manu. El domingo estaremos haciendo el especial Gazapos. Así que os esperamos todos durante la Navidad. Abrazo para todos. Feliz Navidad. El Larguero. Yago de Vega. Cadena Ser. El Larguero. El Larguero. El Larguero. Gracias por ver el video